Para que las personas que están inmersas en este problema del vacuna gay puedan vacunarse. Acá no se excluye a nadie. Luego de que el expresidente Martín Vizcarra se quejara por no ser inoculado una vez más contra el COVID-19, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, aclaró que los involucrados en el escándalo de vacunación irregular denominado vacuna gay pueden ser inmunizados. En primer lugar hemos pedido información a Cayetano Heredia porque no sabemos el registro de vacunas que varias personas han recibido al margen de la vacunación oficial en Cayetano Heredia, que nos envíe esa relación, que nos transparente esa relación. Por otra parte ya dimos la disposición para que las personas que están inmersas en este problema del vacuna gay puedan vacunarse. Acá no se excluye a nadie de la vacunación, todo lo contrario, hacemos todos los esfuerzos para que las personas vayan y se vacunen. Así que cualquier, el presidente incluso, tiene el derecho de ir y se puede vacunar, no hay problema. Lo que necesitamos y le hemos pedido a Cayetano es el registro para saber cuántas vacunas efectivamente se están recibiendo. Pero el derecho a la vacunación es para todos los ciudadanos.